La Comisión de Documentos Electrónicos del Ayuntamiento Generaleño está trabajando en una serie de acciones para ir eliminando el uso del papel y también para que cada vez se puedan encontrar de manera digital. Actualmente en la institución hay una comisión institucional que es interdisciplinaria, que está conformada por el informático, el abogado, hay un ingeniero industrial que trabaja acá en la institución y mi persona que estamos trabajando en lo que es la gestión, el proyecto de gestión electrónica de documentos. Como parte de este proceso se espera migrar a la gestión de documentos electrónicos, lo cual no es sencillo, pero esperan que pronto se concrete. Está estudiando el proyecto para ver cómo migramos del sistema de gestión que tenemos actualmente, que es gestión a través del papel, a migrar a lo que es la gestión de documentos electrónicos. Pero sí lleva un proceso, hemos estado yendo a capacitación, estamos viendo, es un procedimiento que lleva a varios análisis para poder nosotros llegar a lo más cómodo para nosotros, lo más económico y lo más factible técnicamente en cuanto a comprar un gestor de documentos electrónicos y un gestor de conservación de documentos en digital. Lo que está en papel no se puede digitalizar, sin embargo se está trabajando en una serie de acciones. Por ejemplo, se están digitalizando las actas municipales. Cualquier persona que ingrese al sitio web de la municipalidad perezceledón.go.cr puede encontrarse estos documentos. Con eso no habría necesidad de imprimirlas. Es muy importante que las personas sepan que lo que nosotros tenemos en papel, ya nosotros no podemos destruirlo y digitalizarlo y pasarlo a medios tecnológicos y destruirlo, porque la legislación no lo permite. Lo que nace en papel se tiene que quedar en papel, porque ese es el valor legal que tiene la firma del documento estampado en papel. Pero sí, nosotros por lo menos tenemos un proyecto de digitalización. Las actas municipales las estamos digitalizando no para destruir las actas originales, sino para evitar la manipulación que tienen estos documentos. Entonces las actas las tenemos ahorita digitalizadas desde 1982 hasta la última casi que la que está ahorita en el Consejo. Antes de empastarlas nos pasan para acá, aquí los digitalizamos, pero es básicamente para eso. A futuro piensan subir las actas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, así como de la Junta Vial Cantonal. Para evitar su manipulación y para poder difundir material. Ayer estábamos estrenando un módulo en la página web de la municipalidad, en donde me dedican, bueno, dedican al archivo municipal un espacio, y ahí vamos a estar colocando todas las actas municipales digitalizadas. Es un proyecto, ahí vamos lento, pero vamos. La idea también es poner en ese apartado las actas de la Junta Vial, las actas del Comité Cantonal de Deportes, las actas de, bueno, todos los documentos que digitalicemos, pero vamos, como ustedes ven, somos solo dos y vamos poco a poco. Esa es la idea. También en esa página web tenemos otros documentos. El proceso no es sencillo, pero están trabajando en hecho.